¿Qué es eso que cargas, Marilyn? Una cosita que mi abuela tenía para su mamá. Hola, hola, mis bellos amigos. Vean, acá está Kevin comiendo. Hola, mi amor, qué rico come. Pero me lo dio. ¿Qué comes, mi amor? ¿Qué comes? ¿Ah? ¿Qué es? Oh, sándwich. Qué rico. Pero me lo dio. Ahí están ellos viendo caricaturas y yo acabo de terminar de cocinar. Kevin ya comió sandía. Aquí hay sandía. Ya comió sandía, ahora está comiendo sándwich. Qué rico, ¿qué es eso? Tomate. Ajá, tomate. Y después se va a bañar, ¿verdad? Está lindo. Yo estaba preparando pozole, amigos. Vean, acá lo tengo ya. Pozole de pollo. Ahí están los granos de maíz. A mí me gusta hacer el pollo deshebrado. No les quise hacer un video porque en alguna otra ocasión ya les he mostrado cómo preparo yo el pozole. Entonces, ¿sabes? Por eso no quise hacer un video porque no los quiero aburrir con lo mismo. Así es de que aquí estoy, amigos, ya terminando de cocinar. Bendito Dios. Esto va a ser para en la tarde cuando ya estén todos aquí en casa. Y este... Pues nada, amigos. Nomás les quería hacer un videito corto para que vean acá nosotros acá en casa. Como siempre, Marilyn acaba de estar este... Acá tiene los cuadernos porque estaba haciendo multiplicaciones. Estaba practicando. Le gusta practicar. Pero yo le digo que haga los números más pequeños. Vean. Le gusta dibujar. Le gusta dibujar mucho a Marilyn, miren. Miren los dibujos que hace Marilyn. A ella le gusta dibujar mucho. Este es uno de los cuadernos que le quedaron el año pasado a la escuela. Casi no lo utilizó. Entonces, ahí lo anda utilizando ella para hacer dibujos. Y acá tiene este otro. Donde también... Ahorita se lo prestó a Kevin para que hiciera Kevin dibujos. Vean los dibujos que hizo Kevin. Y acá estamos, amigos. Ellos, como les digo, viendo caricaturas mientras yo cocino. Ahí está Marilyn. Ahí está Marilyn viendo caricaturas. ¿Qué comes, mi amor? Oh, está comiendo sandía. Veanla. No se ha bañado aún. Al ratito se baña. Aquí anda. Miren Kevin, ¿dónde tiene su cobija tirada? Les cuento, amigos, que se me quebró este sofá. Miren. Se quebró, supuestamente, una madera que lleva por acá abajo. Se quebró es la parte de acá de donde se ponen los hombros. Y pues se quebró, amigos. Me da lástima cuando se me arruinan mis cosas. Miren, acá tengo a la, a los niños, a todos. Ahí está Kevin, ahí está Justin, Junior, Jonathan, Madeleine, Baby Luke, Stephanie. Acá los tengo a ellos. Y pues nada, amigos, que más les puedo mostrar que ellos aquí, pues, ah, viendo las caricaturas, como les digo. Kevin comiendo nuevamente. No te vayas a caer, amor. Veanlo. Se acabó el sándwich. Mírenlo. Se acabó el sándwich, Kevin. ¿Estaba rico? ¿Quién le hizo un sándwich al niño? Hola, Fafi. Este, él le dice Fafi a, a mi hija Stephanie. Y ella le hizo un sándwich ahorita. Y este, ah. Ahí como lo ven, ahí está comiendo Kevin. Vean el pelo. Cómo amanece, pobrecito. Si no lo baña, no, se le quita ese pelo todo. Mírenlo, qué rico come Kevin. Así es de que aquí estamos en casa, amigos. Vean cómo se ve para allá afuera. Está bonito el día. Ahí están los perros, los acabamos de sacar. Ahí están. Está Prince. Y este es Hunter. Ahí están. Los acabamos de sacar. Miren, ya terminaron de comer. Le dieron vuelta a las cubetas del agua. Ahí están. Miren, quieren entrar, pero no. No lo voy a entrar. A Prince lo tengo amarrado porque se me sale. Se brinca la barda. Se brinca ya y se me sale. Y el otro día, si malo, atropella un carro. Entonces, ahorita lo tiene amarrado mi hijo. Porque necesitábamos sacarlos un rato para que hicieran sus necesidades. Y ahorita lo está amarrando para que él vea que no se tiene que salir a la calle. Porque cuando uno lo llama, no entiende. Se ha hecho bien necio. Entonces, mi hijo lo llama y no le hace caso. Entonces, este, por eso lo tiene amarrado. Y Hunter, a él sí, él sí hace caso cuando uno lo llama. Él no se va. Él no sigue a Prince. Él se queda ahí. No más que se pone ladrar y ladrar. Como avisando que Prince se salió. Entonces, por eso es que mi hijo lo tiene amarrado. No sé si a alguno le vaya a molestar eso, ¿verdad? Que lo tengamos amarrado. Pero lo hacemos por la protección de él. Para que no se salga. Es para su propia protección. Porque, como les digo, por poco lo atropella un carro. A mi hijo ya le atropelló un carro. Un perro que se nos salió. Y se parecía a Prince, ese perro. Y entonces, pues, desde entonces mi hijo quedó con miedo. Que se le salgan porque se los pueden atropellar. Y entonces, pues, es bien doloroso que le atropellen un perro a uno. Y, pues, esa vez que nos atropellaron ese perro, rapidito falleció. En cuanto llegó mi hijo y mi hijo le estaba hablando, rapidito falleció. Fue bien triste ver cómo falleció. Porque después que lo atropellaron, este, prácticamente solo esperó que llegara mi hijo. Y ya después, este, cuando mi hijo le estaba hablando, a él falleció. Solo pegó como un suspiro. O sea, bien, algo que se siente bien feo, amigos. Porque uno le pone aprecio, le pone amor a los animalitos. Aunque a mí a veces me enojan porque soy yo la que me toca que andar limpiando aquí la casa. No, no se hacen del baño ellos acá adentro, pero sí, los pelos no me gustan. Y este, mi hijo casi los mantiene allá en su cuarto. Pero como quiera yo, todos los días tengo que barrer y trapear aquí la casa. Porque no me gusta que hayan pelos de perro. Pero mi hijo es bien amante de los perros y él los ha adoptado. Esos dos perros, mi hijo los adoptó. Los tiene, ya cumplió un año con ellos, creo. A él le gusta adoptarlos. Y el Hunter, el más grande, ya a él lo iban a matar. Entonces, este, mi hijo lo adoptó antes que lo mataran. Y Prince lo fue a agarrar después. Y pues nada, amigos, nada más les quería mostrar que estaba aquí un rato con ellos. Vean, Kevin ya terminó de comer. Se acabó todo su sándwich. Y ya pues ya el pozole ya, ya poquito le falta para que esté. Ya para en la tarde que vayamos a cenar, voy a picar la lechuga, el tomate y la cebolla. Para ponerle, se nos servimos, nos servimos así este lechuga. Hago picadita la lechuga, luego este pico cebolla y luego pico tomate. Y ya cuando nos vamos a servir en un traste, le ponemos así encima, arriba. Y lo acompañamos con nachos. Que ven, digan bye aquí al video. Ven, vengan. Ok, amigos, ellos se van a ir a bañar. Agáchense aquí. Ellos se van a ir a bañar en este momento. Y era todo lo que les quería mostrar. Enseñarles que estaba cocinando un pozole que Kevin estaba comiendo. Ay, ¿para qué se ve? Así que, que tengan un excelente lunes, amigos. Se les aprecia mucho. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por ver nuestros videos. Por darle like. Por comentar. Se les aprecia mucho. Así que, digan bye, Kevin. Bye, amigos. Díganle, suscríbanse y denle like. Ok, háganle caso a Kevin y a Marilyn. Suscríbanse y denle like. Hasta la próxima, amigos. Bye.